Demarcación horizontal como una fase más en el proceso para que los semáforos en los cruces de Barrio Boston y Unesco sean una realidad. Este martes 28 de marzo se realizaron labores de demarcación horizontal. Los aparatos ya están en el país y se encuentran programados para entrar en funcionamiento. Se espera que para después de la Semana Santa se realice la instalación y comience su funcionamiento. Un paso más que estamos dando en este proyecto de la instalación de semáforos tanto en este cruce de Boston como en el cruce del Liceo Unesco. Hay una labor previa indispensable antes de la colocación de los semáforos que es la pintura horizontal, o sea todo este color amarillo, el color blanco según corresponda, al igual que la demarcación vertical, o sea todo lo que tiene que ver con rótulos y posterior a eso esperemos que ya después de Semana Santa pues ya por parte de Ingeniería de Tránsito se esté haciendo la colocación, la instalación de los semáforos en ambos puntos. Ya los semáforos están en manos de Ingeniería de Tránsito, ya están debidamente programados, o sea está nada más como decimos de conectarlos en las previstas eléctricas que ya tenemos acá en los posteados respectivos de cada uno de estos puntos. Los trabajos de demarcación comenzaron en Boston y luego seguirá el cruce del Unesco, por lo que se pide precaución a las personas que tienen que circular por la zona. Esperamos pues que posterior a Semana Santa y una vez finalizada esta etapa, porque es una etapa muy importante porque hay demarcaciones, hay reasignación de algunos virajes que eso es importante también para que la población pues también lo tenga claro, y pues siempre esperando la comprensión en estos días durante esta semana que estaremos con la demarcación en este sector de Boston y en el Liceo Unesco. Es un alcance aproximado pues de 200 metros aproximadamente entre lo que es cada una de las áreas de alcance de lo que son los semáforos, y en eso se estará concentrando los personeros de ECOCEVI en apoyo nuestro también de la municipalidad. Esta fue una inversión importante tras años de espera por parte de los usuarios y vecinos. Tupera los 30 millones de colones más los aportes diferentes que hace ECOCEVI más ingeniería de tránsito, el aporte nuestro directo es en el tema de materiales, todo lo que es esta pintura que vemos acá que se está aplicando, los propios semáforos, también a nivel de tubos o perlín donde van a ser instalados también muchas de las señales, es parte del aporte que se dio en su momento. Mucha precaución para todos los conductores que tienen que circular por estas dos zonas donde se realizan los trabajos de demarcación.